La mitad de los españoles no tienen la sensación fundada de que ellos hayan salido de la crisis. Por tanto, el país ha salido de la crisis, pero sin embargo hay muchísima gente que sigue instalada en la crisis. El Banco de España ha valorado en las tres cuartas partes de nuestro crecimiento actual dependen de esto que se da a llamar vientos favorables de cola. Es decir, básicamente la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro y sobre todo y fundamentalmente la política monetaria del Banco Central Europeo en sus dos grandes vertientes, la compra directa de títulos de renta fija, públicos y privados y sobre todo los tipos de interés prácticamente a cero. Desde el punto de vista económico yo creo que sí que hemos salido de la crisis, pero que precisamente porque hemos salido de la crisis tenemos la obligación de hacer políticas económicas distintas de las que hemos hecho durante la crisis. Mi tesis es que es imposible que haya un diálogo sobre la independencia por muchas razones, entre otras porque más de la mitad de los catalanes no la quieren y esto que llamamos el Estado español debe de también garantizar los derechos y libertades de esa mitad de catalanes que no la quieren y porque nosotros, para bien o para mal, ni somos Canadá ni somos Reino Unido y tenemos la constitución que tenemos que es con la que hemos vivido y de la que yo me siento muy orgulloso. Pues comparto totalmente su diagnóstico porque es evidente que como país España ha salido de la crisis pero que hay multitud de españoles que siguen instalados en la crisis. Seguiremos por unos cuantos años más en la línea de crecimiento que estamos ahora mismo. Se ve que los tipos de interés, cuando menos esperemos, crecerán. Hay que tenerlo en cuenta. No tener miedo a una crisis, pero sí estar un poco preparado. Hemos salido de la crisis en una serie de aspectos, pero que todavía hay muchos trabajadores y familias que no lo están pasando bien, bien porque están en el desempleo o bien porque están con salarios bajos. Decir que hemos salido de la crisis con esa situación pendiente de resolver, yo creo que no se puede afirmar tan rotundamente.